Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos con atención una parte de una entrevista concedida por el candidato Andrés Paez a Radio Centro de la Ciudad de Guayaquil. Con este sistema nosotros vamos a tener 45 minutos antes los resultados y los vamos a hacer públicos. Antes de las 5. Antes de las 5. Perfecto. Me oigan los del CNE, por mí que se vayan pa'l carajo. Nosotros publicaremos los resultados, porque no vamos a permitir que estos cómplices del fraude, que son los del CNE, cometan otra incorrección. El Consejo Nacional Electoral no va a permitir que políticos interesados amenacen a los ecuatorianos con obstaculizar el proceso electoral. Me oigan los del CNE, por mí que se vayan pa'l carajo. Es lamentable y reprochable que se quiera violar la institucionalidad de la República. Recordamos a los ecuatorianos que recién a las 5 de la tarde, cuando hayan culminado los sufragios, inicia oficialmente el proceso de escrutinios en las juntas receptoras del voto. Y solo a partir de las 5 de la tarde, el país puede conocer resultados extraoficiales mediante los exit polls autorizados y el conteo rápido con empresas registradas, hasta que en un tiempo prudencial el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados oficiales, tal como lo dispone la ley. No vamos a permitir que bajo el pretexto de un supuesto fraude, actores políticos plenamente identificados traten de empañar una fiesta democrática que está plenamente garantizada en su transparencia y control. Escuchemos a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que rechazar desde la ciudadanía el rumor como herramienta política. Recordemos el exceso en el padrón electoral, queriendo comparar cifras de proyecciones poblacionales del INEC con el registro electoral del 2017. Que llevemos nuestro propio esfero porque el esfero se va a borrar, que el voto blanco y voto nulo se va a sumar al ganador, que el ausentismo se va a sumar al ganador, que tenemos por ahí una foto que se viralizó el día de la jornada electoral y la hija tuvo que decir, se trata de mi padre que es una persona con discapacidad, que estuvo en una mesa de atención preferente, tratando de generar este imaginario en la gente, estos cuartos oscuros, para tratar de implantar en la gente la famosa frase del fraude.